Tata Martino no es mago, seguimos pensando que a la selección mexicana quien la va a sacar adelante es el técnico y si así fuese entonces somos muy malos porque hemos pasado mundiales y mundiales sin elegir un buen técnico, el problema no está ahí, la banca claro que ayuda, claro que suma, claro que contribuye, pero el verdadero ingrediente que se requiere para llegar a un mundial es la materia prima y son los jugadores, hace años se decía es que no tenemos jugadores en Europa y por eso la selección no rinde, pues hoy los tenemos, no están en un nivel de élite y eso afecta definitivamente el rendimiento, hoy no tenemos jugadores en la élite de los mejores 100 del mundo y ahí es un factor que pesa a la hora de una copa mundial, ¿podrá un técnico compensar esa falta de calidad o de nivel? Yo creo que definitivamente no, así que pensar que el Tata Martino será el salvador y ahora sí nos va a llevar al quinto partido, creo que es volver a crear fantasías con argumentos que no tienen un fundamento y que en la historia del fútbol no se ha dado y menos en un mundial que es un entrenador con un equipo de medio pelo dicho con respeto en la élite mundial que saque adelante a un país y lo meta a las finales de una copa del mundo. Y es día de recordarle que Villiers Pool tiene para usted los mejores momentos de la semana, el día que usted quiera venir, lunes, martes, miércoles, el fin de semana, el día que sea, todos los días hay promociones, búsquelas en la página de Facebook, pero lo que siempre hay es un buen ambiente para pasarla en grande con la familia y con los amigos, des una escapadita a tomarse una cerveza, a cenar, a platicar y a jugar las más emocionantes partidas de Villar. Los esperamos en Revolución, los esperamos en Anáhuac y también en el centro de la ciudad en Reforma para que disfruten de la calidad y el buen ambiente de Villiers Pool.